Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Cientos y ciento participan del cierre del carnaval de Salcedo. De otro lado, el centro de operaciones de emergencias COE emite alerta verde este lunes para los usuarios de pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica por oleaje peligroso. De acuerdo al COE, la alerta meteorológica es desde Cabo Engaño hasta Manzanillo y en la bahía de Samaná deben permanecer en puerto. Además, hombre de treinta y siete años muere carbonizado en Santiago al incendiarse la casa donde vivía, según informó el cuerpo de bomberos. En el nordeste las noticias tienen un nombre. Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro. El centro médico de todos. Salcedo goza su carnaval. Yo soy carnaval. Disfrutemos nuestro carnaval. Yo soy carnaval. No viva el carnaval. Yo soy carnaval. Yo soy carnaval. HMTV presentó... HMTV presentó...